Como los lamentos del arma mía Sin suspiro de la iglesia de Dios Y el testigo de la agonía Queda quemando mi corazón No allí en la noche de mi desventura Que grita que venga al umbral Y esta selva de terna perdura Que triste y oscura no se nos mueva Y esta selva de terna perdura Que triste y oscura No se donde va Corre de arena Carte caliente y oscura Corre de arena Cuando el día aquí se encerra Noche sin luna Ríos y aguas florecidas Todo es mentira Todo es que era Todo es que era mi dolor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!